¡Vale, vale, vale! ¡Va, va, va! ¡A ver, a ver! ¿De quién es? ¡Vale, dale! ¡Vale! ¡Vale! ¡Pásame la bola! ¡Vamos! 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 ¡Ah! ¡Habla! ¡Venido al grupo! ¡Gracias! 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 La vida es una presión Hay que llevar compasión Para vivir hay que usar mi corazón ¡Es...! Preocupación En mi cuerpo hay extrema ¡Preocupación! El biluta no llega ¡Preocupación! Ahora tiene poderes ¡Preocupación! ¡Hola, familia! ¡Ah! ¡Ahí estaba! ¡Soy el trapeador de bullying! Espera ¿Y qué has estado haciendo, huaype de chongo? Así es ¿Qué has hecho? Oigan, ¿qué le pasa? Ya sabemos que te tomaste el mejor, fantasmagónico ¡Sí! ¡Ah! ¿Yo? ¡Sí! ¡Sí! ¡Yo no, mi vecino! ¡Sí! ¡Que estoy mal! ¡Sí! ¡Sí! ¡Habla de una vez! ¡Confiesa de una vez! ¡Esto puede me enjuje! ¡Confiesa! ¡Frente, papaya! ¡Confiesa! ¡Tú lo has hecho! ¡¿Qué habrás hecho?! ¡Eres de lo peor! ¡Habla! 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 ¡Mejor que eso! ¿Qué? ¡Ahora soy jugador de la Alianza Lima! ¡Habla! 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 ¿Esto ha hecho con los poderes? ¡Sí, eso! ¡Pero por favor, déjenme los poderes hasta mañana! ¡Solamente! ¡Hasta mañana! ¡Habla! 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 ¡Es que mañana voy a jugar el partido! ¡No se puede! ¡Jamás! ¡No! ¡Wendy! ¡Kiki, porfis! ¡Por favor! ¡Le prometo que no voy a hacer nada más que jugar! ¡Solamente jugar! ¡No se puede! ¡Por favor! ¡Es un deseo de niño! ¡Yo quería ser futbolista y me dijeron que no porque era muy flaquínca! ¡Sí! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡Dicho! ¡Machi! ¡Ay Dios mío! ¡Ay gotta' ¡Foriana! ¡Ey Johnny! ¡Ay pobrecito! ¡Hay que hacer los poderes un día más! ¡No muñeca! ¡Yo soy incorruptible! Como la Corte Suprema Pero pobrecita basura Date cuenta como sufre No muñeca, soy un tote Pero Johnny, tengo un poco de piedad No muñeca Johnny, ¿sabías que mañana va a estar en el estadio El aire de guauzueta media calata? Ya muñeca, entonces mira Este Como no está Gonzalete No podemos hacer nada Anda rodando y dile Es como el Chusco Chusquito Chusquito Puedes jugar tu partido Vamos mañana todos al estadio Voy a poner crema porque debe haber cada chambo puntero ahí Yo me voy a hacer unos rayitos porque eso debe estar lleno de fans Chau Ay, qué lindo, mi machi va a jugar mañana su partido Sí Pero qué te parece si ahora nos jugamos un partidito y te meto a gol de media cancha ¡Muñeca, mi machi va a jugar! ¡El, mi machi va a jugar! ¡…amoria, mi machi va a jugar! ¡Muñeca, mi machi viva! ¡El, mi machi va a jugar! ¡L-! ¡Uh! Hoy es el día más importante de mi vida Wendy 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 despierta Wendy Mi partido Mi partido Estamos listos para ir al partido Y hemos preparado deliciosas barras para llevar al estadio Así es, mira Chancho, mira Eso es Pásame la A Pásame la L Pásame el petardo Está pepona, está pepona muñeca Es la de matute, ¿qué quieres? Eso Bajen que se hace humo Arriba la alianza Arriba la alianza Arriba la alianza Eso es, caliente, caliente, caliente A ver, pollito al piso A la cámara Listo Vamos al estadio Arriba la alianza Arriba la alianza Arriba la alianza Vamos, Wendy Vamos, Quipa Arriba la alianza